Y así no más, seguimos bailando al ritmo de la novena ración de Chile, primo Albañita Vanessa, para que la baile mija, Sinoa Para todas las Vanessa, muévalo, muévalo Hermosa copena y falsa, cosita de dos aromas, que bien me dice a mi padre, de esta manzana no coma Te gusta picar la salsa, de diferentes sabores, curarte del hombre bueno y jugar con los amores Ay, van a van a vanita, van a vanita Vanessa, haberte querido tanto, me hace dolerme, me pesa Ay, van a van a vanita, van a vanita Vanessa, ayer me causaste llanto, ahora me causas tristeza De la novena región de Chile, carro de luchito Rafael, mil veinte primo, así es, siempre con su estilo original De la novena región viejito, morena Hermosa, joven y falsa, bolito de muchas fiestas, por ser así me dejaste con grande dolor una cuesta Dice la voz en el pueblo, que repica y dan misa, espumando a los deseos, conmigo no se realiza Ay, van a van a vanita, van a vanita, van a vanita Vanessa, haberte querido tanto, me hace dolerme, me pesa Ay, van a van a vanita, van a vanita Vanessa, ayer me causaste llanto, ahora me causas tristeza Y sigue la locomotora de la novena región, los charros, el luchito Rafael De arriba la mánico, de arriba Mueve, 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 mueve Hermosa, joven y falsa, bolito de muchas fiestas, por ser así me dejaste con grande dolor una cuesta Dice la voz en el pueblo, que repica y dan misa, espumando a los deseos, conmigo no se realiza Ay, van a van a vanita, van a vanita, van a vanita Vanessa, haberte querido tanto, me quiero leerme, me pesa Ay, van a van a vanita, van a vanita Vanessa, haberte querido tanto, ahora me causas tristeza Y a seguir bailando y rozando, a bailar, a bailar, a bailar Y así nos vamos siempre bailando, agradeciendo a toda nuestra gente Porque nos ha brindado su cariño por estos 16 años de esta historia Y se acaba, se acaba, se acaba Moreno Se acaba